El 12 de abril de 1945, un joven entró en el campo de prisioneros de Aschendorfermor, en el norte de Alemania, cerca de la frontera con los Países Bajos, donde miles de personas habían sido encarceladas, ya sean estos desertores, presos políticos, disidentes o saqueadores. El joven vestía el uniforme de capitán de la Luftwaffe y decía con voz segura de sí mismo, el Führer personalmente me ha dado poderes ilimitados. Autoproclamándose entonces como un juez y representante de la legalidad, ahora debe de garantizar el orden en el campo y el destino de los reos. Los guardias de seguridad y los funcionarios locales le creen. Para ellos es un signo de esperanza en un momento en que las unidades de bombarderos británicos han estado volando sobre ellos desde hace ya un buen tiempo, y las tropas canadienses avanzan cada vez más a través de los Países Bajos. Unos días después, 172 prisioneros están muertos, disparados con un arma antiaérea, despedazados por granadas de mano y enterrados en fosas comunes que tuvieron que cavar ellos mismos. El hombre que ordenó las masacres tiene solo 19 años y es un estafador. Ni el uniforme ni la orden de Hitler son reales. Su nombre es Billy Hegold, pero que alcanzará notoriedad al ser conocido como el verdugo de Emsland. El día de hoy, seguidores, conoceremos la historia del soldado Billy Hegold y cómo es que este cabo se convirtió en un despiadado criminal de guerra a sus 19 años. Supongo que el exordio que he comentado al principio ya les habrá dado a algunos una idea de la película que trata sobre esta historia. Thea Hauptmann es un film oscuro y brutal que analiza los últimos días de la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de los soldados alemanes detrás del frente. Lanzada en marzo de 2018, es una de las últimas películas alemanas que se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, más concretamente en abril de 1945, semanas antes del final de la guerra. La película describe claramente el caos que existió antes de la rendición alemana, sobre todo en la retirada del ejército alemán hacia su territorio. En este vídeo, no es mi intención hacer una reseña de la película, sino más bien, mi propósito es explicar la vida del protagonista de ésta y profundizar en detalles que no quedaron muy claros a la hora de verla. En esta ocasión, y debido a que ésta es una historia que no cuenta con un estudio profundizado del tema, la mayoría de las fuentes, que como siempre van a estar en la descripción, son de origen alemán. Pili Paul Herold nació el 11 de septiembre de 1925 en la ciudad de Lundzenau, en el estado de Sajonia. Proviniendo de una familia humilde, de niño acudió a la escuela primaria en la cercana localidad de Chemnitz y ya en la adolescencia entró en la escuela de las juventudes hitlerianas, la Deutsches Jungvolk. Sin embargo, Bili era muy indisciplinado, lo que provocó finalmente su expulsión en 1936. Tras esto, encontró trabajo como desoyenador de chimeneas hasta que el 9 de septiembre de 1943, poco después de cumplir 18 años, es llamado a las filas del ejército, tocándole servir como paracaidista. Tras recibir el adistramiento básico en la escuela militar de Tango Munda en el estado de Sajonia-Anhalt, fue destinado al frente italiano, en donde a pesar de su carácter indisciplinado, combatió valerosamente, participando en las feroces batallas de Salerno, Netuno y la famosa Montecasino. Tras combatir en Italia, el regimiento paracaidista de Herold es trasladado al frente occidental para ayudar a detener el avance aliado hacia Alemania. Pero en marzo de 1945, el cabo Herold termina separándose de su unidad en una ajetreada retirada alemana cerca del municipio de Gronau, en la frontera con los Países Bajos. Perdido y confuso, se dirige al norte, hasta el municipio de Bad Benheim, encontrándose por el camino con un automóvil abandonado de la Fuerza Aérea que contenía el equipaje de un capitán de la Ludwaffe. Fascinado por el uniforme, que contiene algunas distinciones como la cruz de hierro de primera clase, Herold decidió ponérselo y a partir de entonces comenzó a fingir que era un oficial. Algunos autores consideran que tomó esa decisión para evitar que la policía militar le pidiera su cartilla y que lo tomaran por un desertor, que en ese momento era un delito que solía castigarse en el acto con su ejecución sumarísima. Herold aprovechó su uniforme y su rango falso para reclutar en su entorno a varios soldados perdidos que encontró por el camino, ya sean desertores o separados de sus unidades, formando en poco tiempo una unidad ad hoc de unos 30 hombres que contaba incluso con un cañón antiaéreo. El 12 de abril de 1945, este grupo sui generis comandado por el entre comillas capitán Herold, llegó al campo de prisioneros número 2 en Aschendorfermoor, en el distrito de Emsland, al noroeste de Alemania. Este particularmente fue establecido en 1935 para el internamiento de disidentes políticos y estaba administrado conjuntamente por funcionarios del Ministerio de Justicia y de las SA. El hecho es que el campo 2, diseñado inicialmente para unos mil presos estaba completamente superpoblado para abril de 1945, ya que entre 2.500 y 3.000 prisioneros se apiñaban aquí, aunque la mayoría ahora eran soldados alemanes acusados del delito de deserción, aunque también habían saqueadores y violadores. Lo curioso en esta parte es que para Herold y su grupo era como meterse en la boca del lobo, ya que todos ellos estaban separados de sus unidades y podían ser acusados de deserción, hecho que para la suerte del grupo no llegó a pasar. Herold se presentó ante las autoridades alemanas del campo inventándose una historia falsa, según la cual estaba realizando un informe sobre la situación detrás del frente, y que ésta venía encargada por órdenes directas de Adolf Hitler. En ese momento existía una fuerte discordia entre Friedrich Hansen, el jefe administrativo del campo, y Karl Schütte, el oficial al mando de los guardias de la CSA, ya que días atrás unos 150 reclusos habían logrado fugarse del campo aprovechando un traslado. Tras fugarse, estos cerraron por los bosques y saquearon las granjas en busca de comida, lo que causó un fuerte malestar entre la población civil de la zona, que al sentirse desprotegida recurrió a los miembros locales del partido para que presionaran a la administración del campo buscando una solución rápida. El capitán Herold, y contando con el apoyo de Karl Schütte, aprovechó esta situación para hacerse cargo de las operaciones de seguridad en el campo, ganándose previamente el respeto y obediencia de los funcionarios y guardias. Aparentemente, nadie cuestionó su veracidad, y el una vez aprendiz de eso llenador de chimeneas, se había autoinvestido con las funciones de un tribunal militar con potestad para realizar consejos de guerra contra los prisioneros fugitivos. De esta peculiar forma, el grupo de soldados perdidos se convirtió oficialmente en el Kampfgruppe Heerl, una unidad especial dedicada a la sangrienta tarea de perseguir y castigar a los desertores del Reich. Al día siguiente, el 13 de abril, los hombres de Heerl ejecutaron la sentencia colectiva que el capitán había decretado en lo que en el derecho actual es conocido como un proceso sumarísimo. Tras ordenarles excavar una fosa común en las cercanías del campo, los hombres de Heerl llevaron allí a 30 internos y los ejecutaron brutalmente con el cañón antiaéreo que poseían, un Flak 30 con un cañón de 20 milímetros y una velocidad de disparo de 120 proyectiles por minuto. Luego de echar algo de tierra sobre la fosa, los hombres de Heerl volvieron a sacar a 38 presos, dándoles el mismo destino que al grupo anterior, aunque en esta ocasión el antiaéreo se encasquilló y debieron usar sus armas de mano para finalizar la tarea. La operación se repitió otras dos veces, hasta acabar con un total de 98 presos ejecutados ese día. En los siguientes días, Heerl ordenó la formación de un grupo de milicianos del Folksturm, para apoyarle en la búsqueda de los desertores. Mientras estos voluntarios recorrían los campos infructuosamente, los hombres de Heerl continuaron con las ejecuciones indiscriminadas, acabando con la vida de otros 74 internos. La matanza habría continuado de no ser porque el 19 de abril, un ataque aéreo británico destruyó el campamento con bombas incendiarias, causando grandes bajas entre presos y carceleros. La mayoría de los presos supervivientes lograron escapar, evitando así su ejecución. Sin mucho más que hacer allí, la tropa de Heerl abandonó el extinto campamento y se dedicó a cometer todo tipo de arbitrariedades por la zona, emborrachándose y saqueando a placer. De entre todas sus tropelías, se destaca la del 25 de abril, donde el juez Heerl hizo fusilar a una comisión de cinco civiles holandeses en la ciudad de Lía, en Frisia Oriental. Estos hombres habían venido de la vecina ciudad holandesa de Groninja, que ya había sido liberada, para liberar a los prisioneros holandeses que había allí. Heerl los catalogó como presuntos espías, siendo ejecutados por su grupo en las afueras de la ciudad. Finalmente, el 28 de abril, tras alcanzar la localidad de Aurich en la misma Baja Sajonia, Heerl y sus hombres fueron arrestados por la policía militar y encarcelados. En el juicio, Billy Heerl confesó abiertamente que había suplantado la identidad del capitán de la Ludwaffe y las ejecuciones cometidas en el campo de Aschendorf-Ermoa. Su audaz y sinceridad le granjearon la simpatía del tribunal, que decidió dejarlo en libertad a cambio de volver al frente a combatir al invasor. Sin embargo, la guerra acababa, y en el caos reinante, Heerl logró escaparse de donde estaba retenido, encaminándose a la cercana ciudad de Wilhelmshaven, en donde se buscó la vida trabajando como deshoyenador. Pero finalmente, su suerte se acabó el 23 de mayo de 1945, cuando tras robar una barra de pan, fue reconocido y arrestado por las fuerzas de ocupación británicas. Tras investigar el caso y averiguar su verdadera identidad, Heerl y otros 11 miembros de su unidad posteriormente capturados, fueron formalmente acusados de crímenes de guerra, iniciándose inmediatamente su procesamiento judicial. El 1 de febrero de 1946, Heerl y sus hombres fueron obligados por las fuerzas de ocupación británicas a desenterrar los restos de los presos ejecutados en el campamento de Ashendorfermoor. En las fosas comunes se hallaron 172 cuerpos. El 29 de agosto de 1946, se dictó la sentencia contra Heerl y los otros 11 miembros de su unidad. El falso capitán y otros 6 de sus hombres fueron considerados culpables de asesinato y condenados a muerte. Los otros 5 procesados fueron finalmente absueltos. Meses más tarde, el 14 de noviembre de 1946, Heerl y los otros 5 condenados fueron ejecutados en la guillotina en la prisión de Wolfenbuttel en la Baja Sajonia. Con su muerte, Billy Heerl pagó por sus crímenes. Pero la cuestión es, ¿cómo es que un joven de 19 años fue capaz de cometer tales atrocidades sin un ápice de remordimiento? ¿Es posible que el personaje que fingía ser al final acabara imponiéndose en su verdadero yo? El caso es que Heerl se aprovechó del poder que había obtenido. Algunos dicen que para dar rienda a sus instintos y actuar como un ejecutor despiadado. Sin embargo, considero que un hecho que podría tomarse en cuenta para poder entender su manera de actuar, es que Heerl hizo lo que le hicieron a él. Hizo lo que él vio hacer a los oficiales para parecer verdaderamente un oficial. En su propia declaración durante el juicio, no supo dar ninguna explicación de por qué ordenó ejecutar a los desertores presos. Un periodista alemán de la época de la posguerra identificó a Heerl como un producto que nació en aquellos años en que la anarquía y sobre todo la inseguridad jurídica llevaron a un gran número de personas a un nivel emocional deplorable. Pero el periodista también se refirió al tema de la obediencia ciega, que en ese momento valía más que cualquier otra cosa, y que es la parte que más me dio en qué pensar cuando tocamos este tema. Él dijo, No lo conocían, solo obedecían al uniforme. Ese es el resultado de esa obediencia ciega, esa incapacidad de pensar por uno mismo que ha devorado a nuestras almas como un cáncer. Se necesitarán años para eliminar esa curvatura de la columna vertebral moral. Sin duda alguna, la historia de Billy y Harold es, en resumen, la historia en donde una terrible coincidencia desencadena una ola de terror. Pero también es la historia de la agitación de los últimos meses de la guerra, en la que un uniforme encontrado y una conducta atrevida fueron suficientes para aterrorizar a toda una región. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.